Te adoro mucho No aguanto sin tu calor Te llevo en mis sueños Día y noche con gran pasión Tú eres mi vida Mis pensamientos con mucha emoción Lo que tú quieras te daré Si no lo encuentro buscaré Yo solo quiero hacerte feliz Contigo puedo, yo sé que sí Lo que tú quieras te daré Si no lo encuentro buscaré Yo solo quiero hacerte feliz Contigo puedo, yo sé que sí Lo que tú quieras te daré Si no lo encuentro buscaré Yo solo quiero hacerte feliz Contigo puedo, yo sé que sí Lo que tú quieras te daré Si no lo encuentro buscaré Yo solo quiero hacerte feliz Contigo puedo, yo sé que sí Lo que tú quieras te daré Lo que tú quieras te daré Yo solo quiero hacerte feliz Lo que tú quieras te daré Gracias por ver el video Me και Me alegre Tienes Tienes